Bueno, yo le digo a mi comunidad que sí, si podemos hacer bien las cosas, podemos surgir. ¿Cómo que no? Sí podemos porque independientemente de situación país, tu barrio es tu barrio. Ahí creciste, ahí te formaste, ahí han salido tus hijos, vivirás, ellos vivirán, no vivirán aquí. Pero tú sigues aquí en tu barrio, trabajando por tu barrio. Bueno, que la gente es apática, es apática. Que tú le dices algo y no te ayudan, es no, se insistirá. Eso es lo más importante. Llegará un momento que tanto insistir, como dice el dicho, tanto el agua al cántaro hasta que lo revienta. Pero las comunidades tienen que saber que todo es para beneficio propio, para beneficio de uno. No es para beneficio de más nadie, porque los que vivimos y hacemos vida en un barrio somos nosotros. No hay más. Nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Y es bonito decir después, cuando te mudes o algo, yo trabajé por mi barrio. Yo hice vida en un barrio y dejé esto, hicimos aquello, esta construcción de estas escaleras la hicimos nosotros. Es hermoso irte con algo bonito, pues.